Protestas multitudinarias reprimidas por militares y policías, con decenas de muertos, colapso económico, un fallido gobierno paralelo opositor, sanciones internacionales. Venezuela ha vivido una década de conflictividad tras la muerte del líder socialista Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013. Este es un breve resumen de lo que ha pasado durante la Venezuela post Chávez, al mismo tiempo de Nicolás Maduro en el poder. El opositor Leopoldo López convocó en enero de 2014 a manifestaciones que exigían la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, pero que terminó con un saldo de 43 fallecidos en 4 meses. Sucesor de Chávez, Maduro había ganado las elecciones presidenciales el 14 de abril de 2013 al obtener el 50.62% de los votos, 1,5 puntos por encima de su rival opositor Enrique Chambriles. La inflación en Venezuela, los días crucis para conseguir alimentos, una abrupta caída de los precios del petróleo abrió un largo ciclo de recesión, inflación y escasez de alimentos y medicinas en una economía con alta dependencia del crudo. López fue detenido en febrero de 2014 y condenado en 2015 a 13 años y nueve meses de prisión por incitación a la violencia. A Leopoldo López para que responda ante la justicia. Estados Unidos, por acusaciones de violaciones de derechos humanos durante las protestas impuso sanciones contra altos funcionarios venezolanos. Lo respeto, pero no tengo confianza en usted, presidente Obama. La crisis mientras siguió agravarse. La oposición arrasó el 6 de diciembre de 2015 en las elecciones legislativas con 112 de 167 escaños. Apenas la oposición tomó el control en enero, las decisiones de la Asamblea Nacional son anuladas por el oficialista Tribunal Supremo de Justicia, que declaró a la Cámara en desacato por una pugna con tres diputados de comunidades indígenas acusados de compra de votos, lo que rompía a la mayoría calificada opositora. Le abriremos nuevos caminos de victoria para una nueva mayoría revolucionaria, chavista y bolivariana. La oposición, a lo largo de 2016, impulsó un referendo para revocar el mandato de Maduro, pero la iniciativa fue bloqueada. Para este entonces, Venezuela comenzó a registrar una inédita diáspora de venezolanos. Acnur dijo recientemente que de acuerdo con datos de los gobiernos de los países de acogida, el número de refugiados inmigrantes de Venezuela ha superado los 7 millones de personas en todo el mundo. Nuevas protestas estallan en abril de 2017 y dejan más de 120 muertos en cinco meses. La Corte Penal Internacional autorizó recientemente a su fiscal a reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro al considerar insuficientes los procedimientos judiciales nacionales. El gobierno de Maduro anunció que apelará, pues sostiene que las denuncias de violaciones de derechos humanos registradas desde 2017 deben dirimirse en el marco de su propio sistema judicial. La convocatoria al poder constituyente originario. Una oficialista asamblea constituyente con poder absoluto y totalmente chavista es elegida el 30 de julio. El órgano asumió atribuciones del Parlamento. La constituyente adelanta las elecciones presidenciales el 20 de mayo de 2018, mientras que el grueso de la oposición las boicotea, denunciándolas como un fraude. Maduro ganó con 68% de los votos entre alta abstención. Una ruptura del orden constitucional. Una constituyente elegida en circunstancias. El 4 de agosto, dos drones cargados de explosivos están en cerca de la tarima en la que Maduro presidía un desfile militar. Que se trata de un atentado en contra de la figura del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que para tranquilidad de todas y de todos ha resultado completamente ileso. Nicolás Maduro asumió el jueves un segundo mandato de seis años como presidente de Venezuela. Nicolás Maduro, estamos diciendo que Nicolás Maduro no es nuestro presidente, señores. ¡Es un culpador! El 23 de enero de 2019, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó en una plaza presidente encargado de Venezuela, con apoyo de Estados Unidos y medio centenar de países que desconocieron la reelección de Maduro. La República del Ecuador. El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente. Colombia reconoce a Juan Guaidó. El títere este que pusieron al frente del grupo este de la Asamblea Nacional, el trae el Guaidó, es un títere, es un agente gringo, ustedes lo sabían, formado en los Estados Unidos como agente. El 30 de abril, frente a una base militar en Caracas, Guaidó llamó a las Fuerzas Armadas a sublevarse. Su irrestricto apoyo y lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Le acompañó su mentor Leopoldo López, sorpresivamente liberado, pero huyó a España tras el fracaso el alzamiento. Las circunstancias me llevaron a tener que salir de Venezuela. Por su parte, Washington aumentó la presión e impuso un embargo petrolero. ¡Yanqui! ¡Gohan! ¡Yanqui! Luego de que una investigación periodística los vinculara con el empresario Alex Saab, enjuiciado en Estados Unidos por lavado de dinero y próximo a Maduro, un grupo de diputados opositores se revela contra Guaidó con respaldo del chavismo. La mayor parte de los congresistas opositores, sin embargo, le renueva su apoyo. El gobierno de Maduro anunció el 3 y el 4 de mayo de 2020 que frenó una invasión de mercenarios extranjeros. Dos militares estadounidenses fueron detenidos y luego condenados a 20 años de cárcel. Y la oposición boicotea los comicios parlamentarios de diciembre. El período de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, elegida en 2015, venció el 5 de enero de 2021. Sin embargo, considerando ilegítimo el nuevo Congreso chavista, la oposición decidió extender la vigencia de la Asamblea de 2015 y el simbólico interinato de Guaidó. La oposición volvió a las urnas en las elecciones regionales de noviembre, pero el chavismo salió airoso. Para el 2022, la erosión de Guaidó sigue. Luego de la flexibilización de controles por parte de Maduro, la economía experimenta un rebote después de haberse contraído 80% en siete años. Tres de los principales partidos opositores plantean eliminar el gobierno interino al no haber conseguido cambios políticos. El 30 de diciembre de 2022, la Asamblea de 2015 aprobó la propuesta. La eliminación del interinato se concretó el 5 de enero de 2023, aunque la oposición sigue defendiendo la vigencia de la Asamblea de 2015. La dividida oposición planea primarias en octubre para escoger un candidato unitario que enfrente a Maduro en las próximas elecciones presidenciales previstas para 2024. Un total de 14 aspirantes se inscribieron para participar en estas votaciones internas previstas para el 22 de octubre. Entre ellos, Enrique Capriles, dos veces candidato presidencial. María Corina Machado, exdiputada del ala más radical de la oposición. La Contraloría General del país ordenó el viernes dejar incapacitada a María Corina Machado para ejercer cargos públicos durante 15 años. En principio, la medida impuesta en 2015 tenía vigencia por un año. No se explicó el incremento de la sanción. Es Freddy Superlano, quien tomó el lugar de Juan Guaidó tras su huida a Estados Unidos. Con todo esto de fondo, Venezuela se prepara para un nuevo periodo electoral para elegir presidente. ¿Qué viene ahora? Se los estaremos contando. Déjanos saber qué opinas sobre este tema aquí abajo en los comentarios. Para nosotros es muy importante conocer tus opiniones. Hasta pronto.